Hola, soy Cristian. En este tutorial vamos a ver cómo podemos realizar las proyecciones ortogonales de una casa. Entonces vamos a descargar el ejercicio. En este caso lo voy a guardar en descargas y lo voy a abrir. Una vez abierto, ahí tenemos nuestro modelo tridimensional y vamos a utilizar la herramienta en 3D que se llama Section Plane. Con herramientas de Section Plane ustedes pueden realizar cortes, también pueden realizar elevaciones del volumen que ustedes tengan aquí. Esto puede ser una casa o puede ser un mueble. En este caso voy a seleccionar Section Plane para realizar una fachada. El plano de sección que voy a dibujar ahorita se va a alinear a una de las caras que tenga la casa. En este caso voy a alinear a esta cara vertical y se dibuja este plano, que va a ser mi plano de sección. Para evitar que me esté cortando el contrapiso de la casa, yo voy a mover alejando un poco del volumen. En este caso yo quiero sacar una fachada más no un corte. Una vez que lo he alejado, voy a generar el bloque. Porque los cortes bidimensionales que van a salir, que son con líneas, van a salir en un modo de bloque. Entonces voy a coger Generar Section Block. Tengo la opción de hacer un corte o una elevación en 2D o también puedo hacer un corte en 3D. En este caso voy a generar una elevación en dos dimensiones. Para tener más opciones, despliego la flecha hacia abajo y tengo, primero, cuál va a ser la fuente de la geometría. En este caso voy a incluir todos los objetos que se encuentran en el modelo. En este modelo tengo únicamente la casa. Si desean, también pueden seleccionar de cuál objeto van a generar las fachadas. En este caso voy a incluir todos los objetos que tengo en el modelo. Ya. El destino. El destino yo puedo hacer que el bloque o el dibujo en dos dimensiones se inserte como un nuevo bloque o en caso de que yo ya tenga un bloque dibujado, puedo actualizar ese bloque que ya estaba proyectado o puedo exportar como un archivo nuevo de AutoCAD. En este caso voy a insertar como un nuevo bloque dentro de este modelo. De ahí tengo las opciones de sección. En esas opciones de sección yo voy a poder configurar la calidad de línea que yo deseo o el color de línea que yo deseo. En este caso donde tengo el insertion boundary, las líneas que se encuentran en segundo plano si son las líneas que están más hacia el fondo, son las líneas que no se encuentran en corte pero sin embargo que están proyectadas. Entonces, aquí yo puedo elegir si deseo que se muestren o no deseo que se muestre. También voy a tener la opción de mostrar las líneas que están ocultas, es decir, los elementos que se encuentran tapados por una pared. En este caso yo no deseo ver los elementos que van a estar tapados, por ejemplo, por el vidrio. Digamos que si yo tengo una silla en la parte posterior del vidrio, me va a salir proyectado con líneas entrecortadas, pero yo no deseo eso. Entonces, hidden lines es importante que coloquen no, en este caso. ¿Cuál va a ser el color de las líneas de fondo o las líneas secundarias que voy a tener? Yo quiero, por ejemplo, que sean un color verde. También puedo escoger si es que deseo que pertenezca a un layer. En este caso, yo tengo un layer que dice contrapiso, paredes, ventanas, puertas, perfiles o cubiertas. Entonces, puedes escoger si es que deseo que pertenezca a cualquiera de estos layers. Y, igual, ustedes pueden cambiar el color al color de layer. También pueden escoger el tipo de línea, si quieren que sea una línea continua, entrecortada o línea punto. También pueden escoger la escala de la línea. En la parte inferior, si tenemos Cadeway Geometry. En este caso, para este ejercicio, no vamos a activar el Cadeway. Y también las curvas de tangencia, eso se utiliza en cambio, en caso que ustedes tengan elementos curvos. Entonces, justamente en el punto de tangencia, con respecto a la vista que ustedes tienen, va a dibujar una línea. Esto también vamos a poner que no nos dibuje. No necesito esto para la proyección de esta vivienda. En caso que yo active este que dice Apply Settings to All Selection Objects, lo que va a hacer es, esta configuración la va a aplicar a los otros planos de sección que yo tenga en el modelo. En este caso, únicamente tengo un plano de sección. Por lo tanto, podrían activarlo o simplemente lo pueden dejar así y aplastar OK. Y pongo Crear. Al momento que yo creo, si ven que me salen las líneas verdes como había escogido en el segundo plano. Porque el primer plano va a ser los elementos que se encuentren cortados por este plano de sección. Entonces, lo primero que voy a hacer es ubicar en qué punto se va a encontrar esta elevación. Entonces, yo quiero que se encuentre en este punto. Segundo, me dice que yo puedo especificar la escala o un factor de escala, tanto en X como en Y. Si es que yo pongo, por ejemplo, un factor de escala en X, 2, me va a salir del doble de tamaño de la casa que yo tengo en el 3D. Si es que yo pongo, por ejemplo, un factor de escala 0.5, en cambio me va a salir la mitad del tamaño en X. Entonces, yo quiero que me salga exactamente del tamaño del volumen que yo tengo en 3D. Entonces, yo pongo 1. Es decir, como ya está puesto, simplemente presiono Enter. Y me dice que ahora utilice un factor de escala en Y. En este caso, voy a utilizar el factor de escala que había colocado en X, que sería 1. Es decir, que mantengo la escala del volumen. Y, por último, me dice cuál va a ser la rotación que va a tener el modelo en 2D. Si yo quiero que se mantenga la rotación en 0 grados, simplemente vuelvo a presionar Enter porque ya está el valor por defecto. Es decir, aplasté 3 veces Enter y ya tengo la proyección de la elevación frontal. Si yo deseo hacer ahora una elevación lateral, voy a utilizar el Section Plane de igual manera, me alineo a una de las caras, hago clic. Entonces, selecciono el plano y lo aparto para que no me corte nada del volumen. Perfecto. De igual manera, podría configurar este plano de corte, como lo hice en el anterior, o simplemente, ahora, modifico, me entro al primer plano que había dibujado, el plano de sección. Pongo a generar Section Block y en este ya tenía preconfigurado. La configuración de la sección ya tenía configurado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora, vuelvo a entrar a Section Settings y esta vez vuelvo a activar esto que dice Apply Settings to All Section Objects y lo que va a hacer es que las propiedades que yo apliqué a este plano de sección, lo va a compartir con este nuevo plano de sección. Entonces, pongo OK. Pongo Cancelar y al momento que yo selecciono ahora este plano de sección y yo pongo Generar Section Block y ya va a estar con la configuración del primer plano. Lo voy a seleccionar bien. Están seleccionados los dos objetos. Selecciono ahorita uno. Generar Section Settings, si se dan cuenta, aquí en las líneas secundarias ya está colocado el color verde que había colocado en el primer plano. Entonces, como les había dicho, si aplico la configuración a todos los objetos de sección, también se va a compartir a los nuevos planos que yo tenga activos en el modelo. Entonces, ahora pongo OK y pongo Crear. Nuevamente me dice dónde debo colocar y como sé que simplemente para mantener el factor de escala tengo que presionar Enter y para colocar la rotación en 0 tengo que aplastar Enter, voy a aplastar tres veces Enter. Entonces, hago clic, aplasto un Enter, que es el factor de escala 1 en X, en Y, Enter de nuevo el mismo factor de escala en X. Y la rotación en 0 que ya está puesto por defecto, entonces presiono Enter de nuevo. Y ya tengo otra fachada. Ahora, voy a hacer un corte en cambio. En el corte, Simplemente cojo de nuevo un plano de sección, me alineo a una de las caras y esta vez lo muevo hacia adentro, cortando la volumetría. Ahí. Entonces voy a generar el corte en dos dimensiones. Selecciono el plano. Y pongo Generar Section Block. Voy a utilizar la configuración de la sección. En este caso, las líneas de corte, yo deseo que estén de color rojo. El relleno, Yo quiero que sea un color gris. Está perfecto. Y las líneas de fondo de segundo plano, yo quiero que se coloquen de color verde igual. Y las líneas ocultas, no quiero que haya líneas ocultas. Ni tampoco quiero que haya líneas de tangencia con los elementos curvos. Voy a poner Que no me muestre. No. Y Esto no voy a aplicar a todos los elementos. Simplemente le voy a aplicar a este plano de sección. Pongo OK. Y pongo Crear. Sí. Lo mismo. Hago tres veces Enter. Y ya tengo el corte. Importante. Esos planos de sección. No me va a generar toda la información que yo necesito para representar un plano. Como los grosores de líneas. O en caso que nosotros tengamos varios planos de trabajo. O varios planos para crear grosores de líneas. Es decir, si yo tengo un primer plano de corte. Y le coloco un grosor de línea. Capaz lo que está en segundo plano. Le pongo otro grosor de línea. Y lo que está en tercer plano. Lo coloco en otro grosor de línea. Un tercer grosor de línea. Entonces es importante que lo editen. Para poder editar o pulir este corte. Simplemente tendría que explotarlo. Y voy colocando los colores de línea. Por ejemplo, si las puertas se encontraran en primer plano. Le asigno un color. Y lo que se encuentre en un plano más alejado. Le asigno otro color. Y en la configuración de la impresión. Asignan el grosor de línea. Según el color que tenga. Por ejemplo, digamos que yo las puertas. Las selecciono. Y digamos que esto quiero que esté en un plano. Voy a poner propiedades. Que tenga un color rojo, por ejemplo. O asigno. Si estoy trabajando por layers. Trabajo por layers. Eso sería todo. Les agradezco mucho. Y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Hasta luego.